Bueno chicos, estamos de nuevo con la campaña. Vamos a seguir. Los llevaremos al mortero improvisado, teniente. Rápido, primo. Sí, teniente. Los rusos solo entienden de violencia. Ah, eso es un cohete. Vuela e impacta contra sus helicópteros, Alex. Lo que buena onda. Abajo, la base aérea está al frente. Vista en la mira, impacta con los helicópteros. Quietos, esparan e impacta a los helicópteros. Buen vuelo, hermanos. Vamos para allá. El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. Echo 3-1 a Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barkov. Solicito apoyo aéreo. Recibido 3-1. Preparo un ataque. Bien, tengo el AK y el CAR. Esperen aquí, esperen aquí. Entendido. Repárense. Atacaremos su blindaje, tomaremos sus armas y su campo aéreo. Sí, Karim. Primos, luchamos para liberar Ursikistan y recuperar nuestro país. Por Ursikistan. ¡Por Ursikistan! ¡Suelen al cañón! Me he olvidado lo bueno que está la campaña, la verdad. Vamos a hacer a mí. Vamos con tu armería. Hacia el oeste, disparen. Helicópteros enemigos. Alex, los drones están listos. Derriba del helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sigan peleando! ¡El que tieneo! Son míos. Ahí tengo una granada. ¡El que tieneo estamos listos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese es lo que nosiona! ¡Arriba! 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 A ti. Ah, me copé mucho ahí, ¿no? Alex, los aviones están listos. ¡Muy en impacto! ¡Muy en impacto, Alex! ¡Den occupe, no knock! ¡Tudo a la barrera de concreto! Alex, vamos a ver los aviones listos para partir. ¡Muy en impacto, Alex! ¡Bien hecho! ¡Camión! ¡Muy en impacto! ¡Muy en impacto! ¡Vienen refuerzos! ¡Ya veo una armería! ¡Edificio rojo! ¡Alex, los aviones están listos! ¡Aviones en el aire, Alex! ¡Haz la jardín! ¡F strip! ¡Haz la comida behind! ¡Vai! ¡Vamos, M! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Intentemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi grupo! ¡Por aquí! No. ¡No! ¡Camino, al grupo de ARN! ¡Alex, más aviones que están listos para partir! ¡Alex, destruye ese helicóptero! ¡Fue un impacto, Alex! ¡Fue un impacto! Muy buena, las Adrián... ¡Ah, vamos! ¡No hay manos! ¡Pero no hay manos! ¡Veo seis, campeones! ¡Veo seis, campeones! ¡Veo dos, campeones! ¡Pero dos, cinco, campeones! ¡Veo siete, campeones! ¡Veo seis, campeones! ¡Veos Strafe! ¡Veoscentes! ¡Veos siete, campeones! ¡Veos siete, pausパeas! ¡ Thank you! ¡Veos cuatro, coreos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡La veo! ¡Hermano! ¡Toy más aviones en el aire! ¡Bien! ¡Garmin! ¡Vamos por tu parmería! ¡Nos vieron! ¡Lo da! ¡No hay nada! ¡Estamos solos hasta que llegue! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡En ese hogar, al otro lado de la pinta! ¡Los tomamos! ¡La base es nuestra! ¡Entendido! ¡No ganamos! ¿Quién te loco? 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 Se apaga la luz ¿Quién te loco? ¿Quién te loco? ¿Quién te loco? ¡Soldados! Voy a morir Viper, aquí 3-1, me alegra oír tu maldita voz Aliados en el hangar, disparan tropas en la pista, puedes atacar ¿Verdad? ¡Soldados! ¡Recargando! ¡Un momento! ¡Mate la gente aquí! ¡Soldados! ¡Directo! Objetivo abatido ¡Listado enemigo a la vista! ¡Limítalo! ¡Listado enemigo destruido! ¡Ahora seguimos a pie! ¡Hay un tipo que nos apunta con un RPG! ¡Dispárale! ¡Listado enemigo! ¡Pero se mueren! Está acabado, objetivo abatido Objetivos destruidos La pista no tiene enemigos, cambio Recibido Viper, 1-1 Aprecia el calor, no desaparece ¡Listo fuera! ¡Listo fuera! ¡Listado! ¡Listado! Así que matan rusos Y solo a los malos Esta es una gran victoria para Orsikistan Gracias hermano Hacemos buen equipo Sí, conseguimos tiempo Pero Varkov contraatacará Nosotros también Bueno chicos, ahí terminamos con este El que sigue está muy muy bueno Lo voy a subir hoy más tarde Así que nada, nos vemos Gracias por ver, chao chao